Bueno, presidente, no puedo dejar de externar mi plena decepción que después de que hubo un esfuerzo prolongado, profundo, muy bien articulado en la comisión política, en la cual se logró un consenso bastante amplio para que pudiese pasar al conocimiento del pleno el proyecto de ley sobre el cual se emitió un dictamen favorable por parte de la comisión política. Ese dictamen favorable no ha venido al pleno y el proyecto de ley que se trabajó tampoco ha sido conocido en el pleno. Por el orden, señor presidente, yo sí quiero pedir que ese dictamen venga al pleno con el proyecto de ley, que se someta a votación. Si no están los votos, somos respetuosos de los procesos, pero sí pedimos que venga. Nada más, me voy a tomar tres minutos, señor presidente, para decirle al pueblo salvadoreño qué es lo que habíamos logrado a través de ese proyecto de ley. En ese proyecto de ley, que no ha sido conocido aquí en el pleno, habríamos logrado primer evitar detenciones arbitrarias en cumplimiento al mandato dado por la Sala de lo Constitucional. Habríamos logrado separar a las personas infractoras de la cuarentena en cuanto a las personas que presentasen síntomas o hubiese sospecha del contagio. Habríamos logrado establecer un plazo determinado en cuanto a cumplir la cuarentena. Habríamos logrado, a través de los mecanismos legales, garantizar un trato digno y humano a nuestros compatriotas en los centros de contención. Habríamos logrado reafirmar mecanismos para el retorno de nuestros compatriotas a su tierra, a su patria. Habríamos logrado reconfirmar lo sagrado de la inviolabilidad de la morada. Habríamos logrado consensar también sanciones a quienes violasen la cuarentena, pero no sanciones de contagio, como hoy día está ocurriendo. Eso es lo que habíamos logrado, en cumplimiento, primero, a las órdenes emitidas por el más alto tribunal de justicia de nuestro país. Pero hoy ocurre que al presidente de la República, Ney Bukele, se le antoja legislar y se le antoja ser el máximo intérprete de la Constitución de El Salvador. Eso es lo que está ocurriendo ahorita en nuestro país, ya no solo en lo del 9 de febrero. Hoy es legislador y el máximo intérprete de la Constitución, según él. Porque él lo dice y porque esos son sus afanes que se está dedicando constantemente a señalar, acusar, a dividir la sociedad. Y esconde dentro de todos esos señalamientos los enormes errores que está cometiendo y que nosotros como Asamblea le venimos insistiendo, presidente Bukele. Este problema es un problema de todos los salvadoreños. Señor presidente, no busque pleito con nosotros, más bien busque nuestro apoyo para que podamos contribuir a resolver el verdadero problema que es de nuestros compatriotas, para que no se mueren y para que no pongan en riesgo su salud. Señor presidente, pido entonces que se someta a votación y me reservo la palabra, el uso de la palabra un minuto después de que eso haya ocurrido. Pero sí pido por el orden que se someta a votación el proyecto de decreto que consensamos en la Comisión Política y que contiene todos estos atributos y que además cumple con el mandato emitido por la Sala de lo Constitucional. Muchas gracias, señor presidente y colega diputado.